Roberto Mena, miembro del equipo estratégico de la juventud del Partido Anticorrupción. Estoy participando desde el año 2014. He aprendido habilidades de liderazgo, estrategias de incidencia política, hemos aprendido a las reformas, hemos desarrollado y aprendido a elaborar estrategias políticas que conllevan a estrategias de campaña, de comunicación. Hemos aprendido a utilizar los TICs, las tecnologías de información para la comunicación. Y yo creo que en un espacio tan diverso hemos aprendido a tolerar la diversidad de pensamientos y lograr consensos en construir lo que el país necesita. Las he aplicado en base a las necesidades que se han presentado en los espacios. Es decir, si necesitáramos hacer una estrategia de incidencia política en el Congreso Nacional, pues hemos investigado los actores, hemos investigado qué es lo que queremos, lo definimos, se realiza la estrategia y actuamos. Lo otro es conocer en verdad qué es un liderazgo realmente, que es al final de cuentas influencia y no es actuar como un jefe. Y sobre todo es como un proceso de concientización que te compromete a hacerte un agente de cambio, a que impulses que otros jóvenes o otras personas se involucren, se formen y participen activamente como una ciudadanía organizada para construir democracia en el mundo. Los cambios son casi a corto plazo. Desde el momento que se está viendo que hay trabajo con orientación, con conocimientos y con voluntad política, los resultados se van viendo casi de inmediato. Considero que los cargos políticos conllevan una gran responsabilidad. Los cargos políticos no los podemos seguir viendo como un puesto donde yo voy a llegar a resolver mis problemas. Considero que para llegar ahí yo ya tengo que haber transformado mi vida, tengo que haber ya resuelto mi vida para que yo pueda llegar a resolver los problemas de alguien más. Por lo general nos encerramos en decir yo tengo la razón y nos volvemos ciegos o nos volvemos sordos en escuchar o querer ver lo que otros compañeros están expresando. También nos ha servido para que este espacio como que nos ha forzado a que nos sentemos y platiquemos y discutamos los problemas del país en base a ideas y que al final siempre salga una propuesta construida. Entonces creo que ese es el mayor logro que ha tenido el NDI y creo que también así mismo el programa ha replicado esos logros en mí. Yo creo que lo que viene es no parar de ser un agente de cambio, no detenerse. Lo que el país de verdad necesita siendo yo como hondureño es seguir promoviendo los cambios necesarios que necesitamos. Necesitamos construir una democracia en Honduras. Realmente hemos tenido intentos de democracia que al final se han convertido en fraudes, fraudes democráticos, fraudes del Estado, fraudes electorales y sentimos de que al final nos han robado la democracia o nunca la hemos tenido y yo creo que eso es lo que toca. Toca construir democracia, toca construir república en el país, toca construir soberanía, toca construir independencia. Y esto es un proceso y yo creo que tanto mi rol y el rol de todos los demás, uno sabrá dónde están sus cualidades. De mi parte considero que soy alguien un poco más estratégico, esas son mis habilidades y siento que mi plano está en el apoyo de la estrategia y de construir visiones.